Amigas y amigos, televidentes, salud especial, recorriendo mi Colombia, su Colombia, nuestra Colombia, Espinal Departamento del Tolima, la segunda de este gran departamento, y con orgullo, el corazón y el sur del país, Tolima Grande, Espinal, Chicoral, Guamo, diferentes escenarios que estamos recorriendo con Jaime Pérez, el romántico de la canción, promocionando su más reciente trabajo discográfico, Migrando a Colombia. Jaime Pérez, ¿cómo se ha sentido usted por primera vez llegar aquí al Tolima, al Espinal, a Chicoral, a diferentes lugares donde estamos recorriendo, promocionando sus excelentes canciones? Muy chévere, me he sentido muy bien, muy contento, muy alegre, de verdad que la gente, la energía de esta gente del Tolima es inolvidable, de verdad me llevo el cariño de este pueblo, del Espinal, de Chicoral y en todos los municipios donde estuvimos, a los medios de comunicación, radio y televisión, la verdad que me he sentido muy bien, muy bien, y no quisiera ni irme, don Vítor. Bueno, además que el calor de la gente ha sido positivo, han aceptado, Jaime, muy bien Mirando a mi Colombia, una canción que usted graba recientemente. Sí, sí, muy aceptada por los medios de comunicación, muy llamada, la gente le gusta, donde la cantamos, se agrupa la gente, nos anima, y Mirando a mi Colombia, como dice, de verdad que estoy muy contento. Bueno, hemos recorrido el Espinal, Chicoral, por las carreteras de Girardó, hacia Tocaima, Fusagasugá, Silvania, Subacha, Cundinamarca, hemos recorrido Sibaté, grandes municipios del departamento de Cundinamarca y el departamento del Tolima. Una labor bastante extensa, Jaime Pérez, del romántico de la canción, que si no se hace, pues no pasará nada, porque la canción quedará guardada y la gente no la va a escuchar. Pero que usted empiece este gran esfuerzo de promocionar sus canciones. Amigo de verdad, dile que estoy sufriendo, amigo de verdad, dile que estoy llorando, porque ella se alejó y se llevó su encanto, yo solo me quedé sufriendo con mi llanto, por eso al recordarla me lleno de tristeza, por eso al recordarla me lleno de dolor, recuerdo tus caricias también aquellos besos, solo con el silencio que me dejó su amor, solo quiero buscarle un consuelo a mi alma, tomaré sin pensar hasta perder la calma, por ella en las cantinas mil veces he bebido, por ella en las cantinas mil veces he bebido, solo quiero buscarle un consuelo a mi alma, tomaré sin pensar hasta perder la calma, por ella en las cantinas mil veces he bebido, por eso en las cantinas hoy me encuentro perdido, pa' que olvides corazón. Yo quisiera que usted le llevara un recuerdo, yo quisiera que usted le llevara un papel, porque ella ni sabrá cuanto yo estoy sufriendo, y le preguntara usted que sabe de él, dile que sin tu amor seguro estoy muriendo, dile que sin tu amor yo pierdo la razón, porque si ella regresa feliz seguiría viviendo, pero si no lo hace me enferma el corazón, solo quiero buscarle un consuelo a mi alma, tomaré sin pensar hasta perder la calma, por ella en las cantinas mil veces he bebido, por ella en las cantinas mil veces he bebido, solo quiero buscarle un consuelo a mi alma, tomaré sin pensar hasta perder la calma, por ella en las cantinas mil veces he bebido, por eso en las cantinas hoy me encuentro perdido. ¿Hasta dónde continuamos ahora? Pues pensamos continuar a Boyacá, Santander, y como yo le decía a don Víctor, de verdad que quiero llevar ese tema hasta el municipio más pequeño de mi linda patria, de verdad que la gente le ha gustado, la gente nos anima y nos da fuerzas para continuar con esa gira. Me dice usted, extra micrófono, que tiene proyección de grabar una canción estilo rumba de fin de año, ¿para cuánto sería ese proyecto? Pues vamos a ver que si podemos sacarlo para fin de año, porque la verdad que ya estamos un poquito cortos, pero sí sería bonito, don Víctor, y Dios quiera que lo podamos hacer para hacer más lanzamiento a nuestro trabajo discográfico. Continuar grabando canciones, lleva en este momento 14 canciones incluidas en ese primer volumen del trabajo que hace con Miguel Suárez, el gitano. Tengo muchas ganas de contigo platicar, tengo muchas ganas de decirte que te quiero, porque sin tus besos en verdad no puedo estar, y sin tu cariño seguro me muero. Yo sé que de rodillas otra vez lo voy a hacer, pedirte perdón por portarme mal, porque en las mañanas no lo he vuelto a ver, volveré a tu lado, mi alma está mal, pero yo no sé, qué pueda pasar, aunque eres buena, no perdonarás, le hice lo que a nadie se le hace. Le hice lo que a nadie se le hace, su vida está mal, no puede olvidar, pero yo no sé, qué pueda pasar, aunque eres buena, no perdonarás, le hice lo que a nadie se le hace, su vida está mal, no puede olvidar. Así se canta romántico, y que te perdone. Voy a dedicarte con amor a esta canción, ya que la escribí solo para ti, porque está muy triste, porque está muy triste, hoy tu corazón, y también el mío, se puede morir, yo sé que de rodillas otra vez lo voy a hacer, pedirte perdón por portarme mal, porque en las mañanas, no lo he vuelto a ver, volveré a tu lado, porque estoy muy mal, pero yo no sé, qué pueda pasar, aunque eres buena, no perdonarás, le hice lo que a nadie se le hace, su vida está mal, no puede olvidar. Pero yo no sé, qué pueda pasar, aunque eres buena, no perdonarás, le hice lo que a nadie se le hace, su vida está mal, no puede olvidar. Sí, 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 son 14 temas, ahí le estamos cantando al despecho, al amor, porque son canciones muy románticas, y pues también hay temas para la madre, para el padre, 15 años, cumpleaños, y también a la Navidad, pero lo más bonito, lo que ha pegado es a mi Colombia, ¿no? Bueno, mirando mi Colombia, canción de Jaime Pérez, autoría de este hombre santandereano, que con su humildad y sencillez, sigue creciendo y además, una variedad importante, que es la sentarima, canciones de Rómulo Caicedo, el despecho, el sentimiento que ya está grabado, y que interpreta con su agrupación. Cántale romántico, cuando sepan que en verdad te quiero, cuando vean que soy compositor, no habrá nubes que ataje este canto, y habrá barrera que diga que no, y al ver las nubes que estaban celosas, y al ver el sol que ni quería salir, al mirar que el día quería cantar, y esa canción llegaría solo a ti, Yo me llené de un gran sentimiento, y mi guitarra me sacó este sol, y hoy mi estilo suena en todas partes, y estos versos es tu canción, y en un paisaje dibujaré, todas las cosas que hablan de amor, el universo, también las estrellas, y un colibri coqueteando una flor, y tú sentada en medio de todo, solo escuchando mi composición. Consentimiento Cuando las aves se emprenden en un vuelo, algún destino tienen que llevar, porque en sus alas se dibuja el ansia, también el sitio donde llegará, y es que tú me has dado muchas cosas, con presión, cariño, amor y paz, También me diste un ser muy especial, muy especial, que me ha llenado de más sentimientos, y de alegría para cantar mi son, y hoy mi estilo suena en todas partes, Y estos versos es tu canción, y en un paisaje dibujaré, todas las cosas que hablan de amor, El universo, también las estrellas, y un colibri coqueteando una flor, Y tú sentada en medio de todo, solo escuchando mi composición, Y en un paisaje dibujaré, todas las cosas que hablan de amor, Y en un paisaje dibujaré, todas las cosas que hablan de amor, El universo, también las estrellas, y un colibri coqueteando una flor, Y tú sentada en medio de todo, solo escuchando mi composición, Y en un paisaje dibujaré, todas las cosas que hablan de amor, Jaime Pérez, recordemos el contacto Jaime, para que lo vean, para que lo escuchen, para que lo llamen, Al menos para que lo saluden, los colombianos, que ya conocen, que hay un artista más, Que brinda su canción, su estilo, a todos los colombianos, y el mundo entero. Si, no se les olvide que los teléfonos es 310-698-6853, y 315-389-4237, Y también por la página de Youtube, personaje de Impacto, Jaime Pérez, el romántico de la canción. Bueno mis amigos, ese es el personaje de Impacto, esperamos que llegue, A cada lugar colombiano, y también al mundo, con este gran especial, Que estamos realizando para los artistas, que creen en su trabajo, en nuestra labor. Soy Víctor Prada, hoy me he acompañado como personaje de Impacto, Jaime Pérez, el romántico de la canción. Chao, chao Colombia, le queremos mucho, gracias por compartir con nosotros, Este gran especial, Sandro Rodríguez en la producción y técnica, Y que les habló Víctor Manuel Prada Castro, nos vemos en Colombia. Cántale romántico. Cántale romántico. Cántale romántico. Cántale romántico. Cántale romántico. Para hacer mis versiones. Cántate flotar. Mira, mira, está Solo los dejo que gritara Tú te alejaste mirándome a los ojos Soltaste el llanto pero dijiste adiós Yo te abracé para consolarte un poco Porque te fuiste solo lo sabe Dios Y se alejó y se llevó Toda mi vida Y hoy mi cantar y mi sonar Solo recuerda tu despedida Aquellas aves cuando te veían cantaba Hoy ya no lo hacen porque te encuentran lejos Y hasta la brisa reía con tu mirada Y el sol de lejos te mandaba reflejos Aquellas plantas que siempre consentías Se han marchitado porque tú no te encuentras Y los peluches que con ellos dormías Son tus recuerdos con que mi alma alimenta Enamorado se encontraba hasta el viento Viendo este amor que cualquiera lo envidiaba Yo caminaba y solo me sonreía Era orgulloso porque tú me adorabas Y se alejó y se llevó toda mi vida Y hoy mi cantar y mi sonar Solo recuerda tu despedida